Queridos oyentes, bienvenidos al canal Diario Profundo. Al suscribirse a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo, puede estar informado instantáneamente sobre las últimas noticias y comentarios. Las tensiones entre Israel y Hamas volvieron a estallar menos de un año después del alto el fuego. Hamas ha organizado recientemente protestas en las zonas fronterizas de Israel e incluso ha intentado presionar a Israel agitando al pueblo. Porque había una comunicación positiva entre los pueblos de Palestina e Israel, y existía la posibilidad de crear un ambiente tranquilo en la región dando pasos positivos entre ellos. Este era un tema que no beneficiaría al Hamas respaldado por Irán. Porque Irán ha intensificado recientemente sus acciones contra Israel en la región y ha atacado a Israel con sus militantes basados en Hezbollah. El punto donde la tensión entre Irán e Israel alcanzó su punto máximo fue el ataque con aviones no tripulados de Irán a un barco con bandera israelí el mes pasado. Posteriormente, Israel, Estados Unidos y Reino Unido hicieron una declaración que contenía una retórica dura contra Irán. Irán amenazó abiertamente a Israel ante estas declaraciones. Continuando con sus ataques en los días siguientes, Irán atacó a Israel a través de Hezbollah a través del Líbano. Después de estos dos eventos, comenzaron las manifestaciones públicas en Palestina debido al aniversario del incendio de la mezquita en Jerusalén, pero estas manifestaciones se basaron en la frontera israelí por Hamas. Inmediatamente después de estos hechos, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra Palestina, pero declaró que no tenía intención de romper el alto el fuego. Pero la semana pasada, Israel y Hamas se encontraron cara a cara con prisioneros palestinos que escapaban de las cárceles de seguridad de Israel. Hamas hizo declaraciones de que Israel debería actuar con suavidad sobre los prisioneros fugados o responderá de la manera más dura. Después de eso, ayer fueron capturados tres prisioneros palestinos y Hamas lanzó dos ataques consecutivos con misiles contra Israel. Hoy, la parte palestina sigue presionando a Israel para que intercambie prisioneros. El palestino, que quería que le entregasen los prisioneros, declaró que quería juzgar a su propio pueblo. Los ataques con misiles fueron prevenidos por la cúpula de hierro, pero Israel también llevó a cabo un ataque aéreo de respuesta. Hoy, Israel lanzó un nuevo ataque aéreo en la zona fronteriza palestina. En las declaraciones realizadas por las FDI, se compartieron las declaraciones de que la sede y los túneles de las brigadas Qasam fueron atacados en la franja de Gaza. Esto significó que el alto el fuego definitivamente se rompió, y la feroz lucha en mayo parece que va a regresar. Muchos civiles resultaron heridos en los conflictos de mayo y se vivieron grandes tragedias humanas en la franja de Gaza. Al mismo tiempo, los civiles israelíes experimentaron un gran temor y se retiraron a sus refugios con los misiles disparados por Hamas. La probabilidad de que ocurra una serie de ataques de este tipo en el próximo periodo parece muy alta. Los atentados pasados habían sido escenario de un gran esfuerzo por ser calmada por la opinión pública mundial. Recientemente, se sabe que Qatar quiere enviar una gran ayuda al pueblo palestino. Este problema también continúa bloqueando la ayuda en caso de que jamás se apodere de la ayuda entrante. Por otro lado, aunque Estados Unidos ha desarrollado relaciones mucho más moderadas con Israel, a diferencia de la era de Netanyahu, con la última reunión de Biden Bennett, tiene una actitud muy blanda hacia Irán. En mayo, el llamado de Estados Unidos para detener los ataques contra Israel fue muy importante. Sin embargo, la actitud de Estados Unidos hoy será una cuestión de curiosidad. ¿Cuánto tiempo más puede Estados Unidos permanecer en silencio mientras Irán continúa su rápida actividad nuclear en la región, mientras bombardea a Israel con Hamas y Hezbollah? Veremos esto juntos en los próximos días. Poco antes de que sonaran las sirenas de alerta roja, Abu Obadiah, portavoz del ala militar de Hamas, la brigada Qasam, pronunció un discurso en la franja de Gaza. Las FDI atacaron múltiples objetivos en la franja de Gaza el domingo por la mañana temprano en respuesta a los cohetes disparados contra el sur de Israel el sábado. La unidad de portavoces de las FDI confirmó que aviones de combate y el helicópteros atacaron objetivos de Hamas, incluido un complejo militar con talleres de producción de cohetes, una instalación de entrenamiento, un sitio de almacenamiento de armas y un túnel terrorista. Las FDI continuarán respondiendo enérgicamente a los actos terroristas de la franja de Gaza y consideran a Hamas responsable de todo lo que sucede allí, dijo la FDI en un comunicado. Se escucharon sirenas de cohetes en las comunidades fronterizas de Gaza en el sur de Israel a las 9 de la noche el sábado en la noche. El portavoz de las FDI confirmó que se identificó un lanzamiento desde Gaza hacia Israel y que fue interceptado por la cúpula de hierro. No se reportaron heridos, excepto una persona que resultó levemente herida después de caer mientras corría hacia el refugio antiaéreo. El alcalde de Esderot, Alan Davidi, pronunció una declaración sobre el incidente y reaccionó diciendo que, cuando no hubo respuesta al lanzamiento de cohetes contra Esderot hace varias semanas, cuando un terrorista que asesinó al heroico soldado Varel Esmueli deambula libremente por la franja de Gaza, y cuando los terroristas escapar de la prisión en Israel, todo significa una cosa. Hamas y el PJ no se hacen cargo de los eventos, los dirigen y deciden la temperatura en el área. El Estado de Israel no debe permitir una situación en la que los terroristas que intentan dañar a los niños de Esderot y las comunidades fronterizas se pongan de pie y no teman su destino, dijo Davidi. Benetti Gantz, devuelva la paz y la sensación de seguridad a los residentes de Esderot y las comunidades fronterizas de Gaza. La alerta roja fue la segunda en dos días después de que se disparara un cohete contra Israel el viernes por la noche en respuesta a la captura de dos de los fugitivos de la prisión de Gilboa. Dos más fueron capturados más tarde esa noche. Poco antes de que sonaran las sirenas de alerta roja, Abu Obadiah, portavoz del ala militar de Hamas, la brigada Qasam, pronunció un discurso en la franja de Gaza, elogiando a los seis fugitivos y diciendo que, Jenin y sus revolucionarios y héroes no están solos. No permitiremos que el enemigo domine a nuestra gente en el campo, y cumpliremos con nuestro deber nacional hacia ellos, continuó. Más temprano el sábado, Hamas emitió un comunicado en el que afirmaba que la fuga de los prisioneros, revivió las esperanzas del pueblo palestino de que es solo cuestión de tiempo hasta que Cisjordania explote en la cara de Israel. También estallaron enfrentamientos entre soldados de las FDI y jóvenes palestinos cerca del puesto de control de Juguara, al sur de Nablus, informó el medio de comunicación palestino Sejaba y en sí el sábado por la noche. También se informó de enfrentamientos cerca de la ciudad de Beita, al sur de Nablus. Más disturbios estallaron en Cisjordania, y los medios palestinos informaron que los jóvenes estaban prendiendo fuego a neumáticos de goma a la entrada de la ciudad de Anabta en Cisjordania, entre otras actividades, todas en apoyo de los prisioneros fugitivos, dos de los cuales aún no han sido recapturado. Fuentes locales afirmaron que los manifestantes se estaban reuniendo para expresar su enojo por lo que la ocupación está haciendo contra los prisioneros, informó Sejab. También se llevaron a cabo manifestaciones en la ciudad de Nazaret, donde dos de los prisioneros fueron capturados el viernes por la noche. El sábado por la noche, supuestamente se arrojó una bomba casera contra un autobús en el puesto de control de Halama al noreste de la ciudad de Jenin en Cisjordania, según informes palestinos. Según los informes, PJ se ha responsabilizado por ello. No está claro si alguien resultó herido. El repunte de la violencia se produce en medio de altas tensiones, ya que Israel captura a cuatro de los seis palestinos fugitivos y se rompe el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel durante la noche del sábado y el domingo llevaron a cabo otra ronda de ataques aéreos de represalia en la franja de Gaza, luego de dos ataques con cohetes contra el sur de Israel en menos de 24 horas. El ejército dijo que las redadas tenían como objetivo un taller de producción de cohetes subterráneos de Hamás, un lugar de almacenamiento de armas, una instalación de entrenamiento y un túnel. Las FDI dijeron que responsabilizan a Hamás de todos los cohetes que emanan del enclave. El sábado por la noche, los terroristas palestinos en la franja de Gaza dispararon un cohete contra el sur de Israel, lo que generó el espectro de un conflicto renovado. El cohete fue interceptado por el sistema de defensa antimisiles Siron-Dome. El ataque provocó sirenas en la ciudad de Esderot y las comunidades circundantes en el sur de Israel. Un hombre de 29 años sufrió una herida leve en la cabeza después de caer mientras corría hacia un refugio antiaéreo. Fue llevado al centro médico Barsila y de Ashkelon para recibir tratamiento, dijeron los médicos. Poco después de las 11 de la noche el viernes, terroristas palestinos en la franja de Gaza dispararon un solo cohete hacia Israel que fue interceptado por el sistema Iron Dome, dijo el ejército. El cohete activó las sirenas de advertencia en la región de Escol y los residentes locales informaron haber escuchado varias explosiones. No hubo informes de heridos o daños. En respuesta al lanzamiento de cohetes el viernes por la noche, las FDI llevaron a cabo ataques contra objetivos terroristas en la franja de Gaza en las primeras horas del sábado por la mañana, dijeron los militares. Las FDI dijeron que atacaron una posición de jamás utilizada para disparar ametralladoras y un sitio de almacenamiento ubicado cerca de una escuela y mezquitas. No se dieron más detalles sobre lo que las FDI creían que estaba almacenado en la instalación. Las FDI también dijeron que golpeó un complejo utilizado para producir el hormigón utilizado para construir la red de túneles subterráneos del grupo terrorista que se dice que se encuentra cerca de sitios culturales. No hubo informes inmediatos de heridos. En la declaración, las FDI reiteró que responsabiliza a jamás de todas las actividades terroristas en el enclave. Mientras tanto, en Cisjordania, el sábado por la noche, varios cientos de palestinos se enfrentaron con las tropas de las fuerzas de defensa de Israel en varias áreas. Las tropas de las FDI respondieron con medios de control de disturbios. La Media Luna Roja Palestina informó que trató a ocho personas heridas por balas de goma y otros 15 casos de inhalación de gas lacrimógeno durante los enfrentamientos en el puesto de control de Jaguara, al sur de Naplusa. El lanzamiento de cohetes del sábado por la noche se produjo poco después de que Israel capturara a otros dos prisioneros de seguridad de la yihad islámica que escaparon de una prisión de alta seguridad el lunes después de arrestar a otros dos el día anterior.